¡Hola! Hoy les traigo un tip acerca de los indefinite articles. En este caso, a y an. Los dos son utilizados para referirnos a algo o alguien en singular. Los dos tienen exactamente el mismo significado, pero son utilizados de manera diferente, de acuerdo al nombre que los siguen. En este caso, a, ejemplo, a bank, comienza por consonante. An, an apple, comienza por vocal. An es utilizado más que todo para que nuestra pronunciación sea más fácil al momento de leer. Entonces, ahí les traigo. ¡Bye!